Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo número 11 de Resident Evil 4. Y sí, como podéis ver, por fin. No sé si por este lado o por este lado, pero por fin está en 2.0. Por fin pude arreglar en el action la mierda esa de que no grabase. Y era una maldita estupidez la verdad. Por lo visto tenía en las opciones de vídeo desactivado una casilla que trae cursor del ratón. Y si desactivas lo de cursor del ratón, que no sé por qué lo desactivé, pues no funciona la webcam. No me digas por qué. Por más vueltas y más vueltas que di, acabé mirando foros y cosas en inglés y encontré eso. Así que, ahora, a seguir con esto. Bueno, salgo de pistola, estamos jodidos, pero jodidos en todo. Así que vamos a llevar la pistola. Estábamos buscando, si no mal recuerdo, a Ashley. Que como siempre la estaría, no, no, más de pistola. Bien. No habrá nada, ¿no? Espero haber puesto la cam... ¿Qué botón? La cam en un sitio donde no moleste. Ya se había dado de ahí tan grande, da muy mal rollo. Vale, sí, tengo que ir de frente. Esto estará cerrado, ¿no? Debería ir hacia la derecha. No sé aquí. Es más, sigo diciendo que esa sala tan grande de ahí... Me trae mal rollo. Vamos a mirar si esto está abierto. Hay un candado. O algo en el otro lado. No se abre. Vale. Resumiendo. Ahí quiero la sala que no me gusta. Va, esto no se vende una mierda. Mil pesetas, nada más. Bueno. Pues a partir de ahora todos los vídeos ya serán en 2.0, si logro hacerlo. Espero que no me falle más. Un pajarito. Dos pajaritos. Ninguno más. Lágrima. Esto sí se vende más. Esto caca. Esto está bien. 300 pesetas. Creo recordar que antiguamente con eso iba al cine. Uh, esto sí. Esto me gusta. Estaba sin munición de nada de esto. Granada de incendiaria. Y mil pesetas, bien. Esta sal de aquí, ¿qué? No se abre. Está cerrada por el otro lado. Si alguien me echase una mano, podría entrar a estallar reina. Vale. Así que hay que venir con Astrid. Más claro agua. Vamos a cargar esto. 96 balas. Pongo apurillo para atrás. No hay nada. No hay nada. No me quiero pasar de duración en los capítulos. En el jardín este hay un cofre y demás. No se abre. No se abre. Se puede leer dos lunas. Hacen una. Vale. Hay que ir al jardín sí o sí. ¿Eh? Eh? Mr. Kennedy, aún vivo, lo veo. Así, ¿te gustan mi jardín? Sé que has logrado trabajar en un poco de tu gusto de tu gusto aquí, también. Seguridad como soy, incluso me pierdo aquí a veces. Incluso si tomes tu vida toda, nunca te salgas. ¿Sabes que nadie muere sin la causa? No, no, no. Te gustarás con los estómicos de mis amigas hermosas. Ahora, si me excusas, tengo que tejer un poco de hueso, como en coñar a un par de ratos. ¿Dos ratos? Si uno es Luis, ¿quién es el otro? ¿Es un intruder en la parte de mí? Sí. Ada. Vale, necesito bajar ahí sí o sí. Pero no vi por dónde. Cojones, ¿por dónde se baja aquí? Soy gilipollas. Y tenía la bajada aquí y di la vuelta. Bueno, ¿quién es el primero? Nooo. Cago en la puta. ¿Cómo quitas? Mira los... ¿Qué me estás contando? Se acabó. Estoy escuchando más perros, eh. ¿Dónde? 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 No! La ventilación me cago en me asustaron los muy cabrones solo se me ocurre a mi darme un escopetazo ahí para que se abra el candado es que a veces no pienso esta subida a donde va parece ser que por aquí vale hostia freno en serio Cuítate, quítate Madre que te... Putos chuchos, en serio Qué asco Tengo una oreja de aquí Esto recarga Esto es el principio, vale Esto es de donde vengo Esto es de aquí ir para el otro lado Me cago Es que me estoy poniendo de una mala leche No, no, no No, no No Vale Te quedes morir Vale Que no hay nada más, ¿no? Que no hay nada más Que no hay nada más ¿Qué es lo que pasa? Que no hay nada más Que no hay nada más No hay nada más Que no hay nada más No hay nada más Me cago en cómo esquivan los hijos de puta Estoy quedando aquí sin hierbas ya En serio tengo uno detrás Estoy usando todo, todo lo de culadme aquí. Me han dado huevos. Sigo sin encontrar lo que quería. Ha de estar aquí. Ahora me saltará algún perro y me quedaré sin vida. ¿Esto era por aquí? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Aquí. Por lo visto no dejaba poner una nada más. Hombre, hola, Ada. Puedes poner las manos donde puedo verlos. Perdón, pero siguiendo a una mujer no es mi estilo. Puedes ponerlos ahora. Ahora. Un poco de consejo. Puedes usar las manos en la próxima vez. Funciona mejor para los encuentros próximos. Leon. Un poco de consejo. Un tiempo no se ve. Ada. Así que es verdad. ¿Verdad? ¿A qué? Tú, trabajando con Wesker. Veo que estás haciendo tu trabajo. ¿Por qué, Ada? ¿Qué es para ti? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te apareces así? ¿Por qué te apareces así? ¿Por qué te apareces así? Hola. ¿Verdad? Vale. Se puede seguir un rato más. Así que... Vamos a coger todo lo que hay aquí, que es menudo cuarto. Mmm... Vamos a escribir... Aquí no hay nada. Pedazo súper caro. Comparado a la que tengo yo detrás de mí. Y en los armarios no hay nada. Ah, espera. Hostia, mira quién está aquí. Intrusa. Mira. Ahí se está, Ada. Parece ser que hay una intrusa entre nosotros. Sospechamos que está conectada con cera. También creemos que fue ella quien estripó el huevo que se le inyectó a cera antes de que hiciese eclosión. Y la que lo movió a coger la muestra antes de llegar el agente americano. Es evidente que va detrás de la muestra. Debemos detenerla antes de que establezca contacto con cera. También existen motivos para creer que está trabajando para alguien. Necesitamos capturarla con vida para interrogarla. La intrusa debería de ser capaz de responder a todas nuestras preguntas. Una vez la hayamos capturado, será dejar de ser una preocupación para nosotros. En cuanto recuperemos la muestra, podréis deshaceros de él como os plazca. Ok. Uy, que me da hipo. Espejo con plarras y ruiz. A veces está bien mirar un armario. 1100 pesetas. Ya hay nada. Welcome. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you buying? Estegadora, lo tal. La magnum que aún no. El lanzaminas está bien, pero no es plan. Creo que... Ah, disponibles dos. Vale. Mmm... Vamos a ver que podemos vender. Pues el espejo con el cruce de las palas y ruiz. Ah... Hehehehe. Hehehehe. Mira, pues le puedo poner una gema más. La púrpura creo que la tiene, pero esta no. Y esto de momento lo dejo. Aquí falta una. Y esto sí lo vendo. Hehehehe. 12.000... Hehehehe. Hehehehe. 18.000... Hehehehe. Hehehehe. Capacidad... Mmm... Vamos a ponerle... Hehehehe. 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 Capacidad... No. Esta... ¿Velocidad de recarga? ¿Velocidad de recarga? Madre mía. Tener estos cascos en la cabeza... Y gafas, pues... Es jodido. Porque me oprime que no veas. Mmm... Velocidad de recarga. Tal vez sea mejor el rifle. ¿Es todo? Hehehehe. 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 Gracias. Y... Tengo 17.000... Velocidad de recarga. Podría mejorarla. Pero tal vez... 15.000... Si vamos a ir mejorando esta al tope. Hehehehe. Hehehehe. Vuelve cualquier momento. Vamos a poner esto ahí. Esta... Combinar... Aquí. Falta una. Ok. Y vamos a seguir. A ver. Uh, que me lío. ¿Dónde tengo que ir? Ahí. Me imagino que es esta puerta, sí o sí. Vamos a recargar. Esa está. Esta está. Esta está. Y esta le falta. Perfecto. Lo hace. Perfecto. Empezamos con esta música. Del averno. Bien, bien. Un poste para celebrar los años venideros. Me había visto la hierba, si te digo la verdad. El pan abre el banquete a la vid. Buena. O, quéäm? Esa sí lo dije. Escave para gozar del tiempo que se nos ha dado. El último trapo y la botella se rompe, devolveríamos el polvo de donde veníamos. Ah si, de esto me acuerdo. Ups. No pensé que pudiese entrar. Ah mira, pues vamos a abrir esto. No puedo estornudar. Llevo todo el día sin estornudar, todo el día. Es grabar y la jodemos. Vale, aquí hay cositas. Las cuales agradecen. Ay, abrir. Wow. Cinco mil pesetas en lingotes de oro. Madre mía. Como si fuese un pastón de la virgen. Y llega, chaval. Y llega. He estado a punto de meter un tiraco con la escopeta. Porque me acordé de que la llevaba. Si no. Despliega. Un huevo de gallina. Que no. Un huevo de gallina. Ahí dentro está una cosa que necesitamos. Y para abrir esa puerta hay que hacer esto. Y creo recordar. Que era. La copa de vino. Joder, hace años que jugué y todavía me acuerdo. También me acuerdo de lo que va a pasar aquí. Eh, eh. Que no me metí ahí, eh. Wow, wow, wow. Ufff. A ver, espérate. Me van a joder, tío. ¿Cómo cojones? Me pillaste a la primera, tío. Ah, chaval. Tío, tío. No. Pero también no sé decir que eso no sabría. ... ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, muerta! ¡Me cago! ¡Es que no puedo aquí! Continuar y... A ver... Que me pillo de sopetón esto... No, si ya está... Y me mata, y me mata... ¡Voy! ¡Voy! ¡No! ¡Mmm! ¡Joder! ¡Que viene otro! ¡Sigue mejor! ¡Mmm! ¡Tú, coño! ¿Te dejáis de venir? Está bien, ¿no? ¡Hostia, tú! ¡Yo es que me cago en todo! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale! ¡De que a ese se cae la cabeza y en otro día no me acordaba! ¡Vale! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Hostias! ¡La Virgen! Y nada más, a ver por donde tengo que ir. Por ahí. Vale. 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 una cosa nana, como antes, por ahí abajo. Algo me dice que tengo que darle aquí. Escuché una puerta ya. ¡Hostia! Claro que escuché una puerta. Cago en... Cago en... Fuck, mierda. No, 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 no. Ay, 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 ay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fuera. Bueno, aquí sí te ha reventado la cabeza. Siempre ha... ¡Hostia! Mira A lo tonto me estoy subiendo la vida que da gusto, vaya Uff, mirad que no... Hostia, un bazooka ¿Tú que haces ahí? Cociendo con el muro contra... con el muro, sí, con el escudo contra el muro Suena a que hay otro Cojo esto... Cojo esto... Uff Me tapude coger esto Cojo O la saca, claro Ah, ya os vi Ahí Pues tenemos un bazooka Eso está bien Ojo Otro turno que han dado Vale, todo está vuelto para nada ¿Por qué me da cara por aquí? ¿Por qué me da cara por aquí? Oh Hola, señor Tengo algunas cosas raras en venta, stranger ¿Qué estás comprando? Ay, madre ¿En serio me gasto el dinero antes a lo tonto? Y ahora me dan para mejorar el maletín Super No hay más cosas nuevas A lo mejor No, 11.000 Por caso No creo que lo necesite más ¡Calla! 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 ¡Lanzacuetes! ¡No lo quiero para nada! ¡Oh! 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 ¡Genial! Con haber comprado eso me siento feliz A ver... Sí, muy feliz Voy a seguir dejando todas estas cosas Por aquí Vale Escopeta Metralladora Pistola y tal Vale Bueno, aunque esto ya se va a ir a la mierda De unas pocas fiestas también Pues bueno gente, vamos a grabar aquí Y aquí lo voy a ir dejando Como siempre digo Espero que os haya gustado Ya sabéis, comentar Compartir, rara y esas cosas Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao, chao! ¡Gracias!